Presentamos el nuevo enfoque terapéutico de la enfermedad del ojo seco basada en mejorar la estabilidad de la película lagrimal. ¿Qué es la enfermedad del ojo seco? Se asocian una disminución de la cantidad de células calitiformes, así como un aumento de citoquina, metaloproteínasas y otros factores proinflamatorios. Y ello es debido a que la disminución del factor de crecimiento epidérmico de la vitamina A presentes en la lágrima natural favorecen la producción de mucinas por parte de las células calitiformes, así como inhiben las células presentadoras de antígeno. Todo esto está revertido en los casos de ojo seco. Otra causa de inestabilidad de la película lagrimal es la alteración de la capa lipídica producida por las glándulas de melón. En este caso, se ha observado que esta alteración de la capa lipídica va asociada a un aumento de las células calitiformes, en un intento de compensar esta deficiencia de la capa lipídica con un aumento de la producción de mucinas y, por tanto, estabilizar la lágrima. Finalmente, otros factores que provocan una inestabilidad de la película lagrimal Son las irregularidades en la superficie ocular como la que se produce en la conjuntivo galasia, distrofias de la membrana basal del epitelio corneal, nódulos de Salzman, también factores ambientales, alteraciones en los párpados y fármacos. ¿Cómo podemos mejorar esta inestabilidad de la película lagrimal? En primer lugar, mediante un aporte sustitutivo de esta lágrima alterada. Normalmente, lo que se aportan son las llamadas lágrimas artificiales, compuestas por agua, electrolito y moléculas que mejoran la estabilidad, como ácido hialurónico, galactos y lombucano, entre otros. También se aportan distintas sustancias que pueden ser osmoprotectoras, antiinflamatorias, vitaminas como la A, la B12, incluso coenzima Q10. Y también se pueden aportar liposomas, fosfolípidos, ácido lipoico e intentan reestablecer la película lagrimal alterada. Otro abordaje terapéutico es la estimulación En este sentido, en el mercado norteamericano, se ha empezado a comercializar un neuroestimulador nasal que favorece la secreción lagrimal por parte de las glándulas lagrimales. Dos estudios de la FDA muestran su eficacia. Como contrapartida, es un dispositivo muy caro y no está claro que estimule también la secreción basal de la lagrimal. Otras medidas terapéuticas para mejorar la secreción de mucinas son determinados fármacos segredados, que veremos a continuación. Están fármacos antiinflamatorios y los derivados sanguíneos, que mejorarían esta capacidad secretora de mucina. Para mejorar la capa lipídica, se están aplicando tratamientos novedosos sobre las glándulas de Nibon, que desarrollaremos en siguientes diapositivas. Para mejorar la superficie ocular irregular, tendremos que tratar la conjuntivo-calasia, la distrofia, la membrana basal, los nódulos de Salzman, las pumbuéculas, mediante cirugía, mediante inyección de toxina botulínica en el párpado, y también tomar medidas de ergodinamia para disminuir la evaporación de la lagrimal. Secretagogos Secretagogos son aquellas sustancias capaces de estimular la secreción de las glándulas lagrimal. En este sentido, comercializada hace más de una década, está la pilocarpina por vía oral, que tendría un efecto colinérgico. Otro fármaco, todavía no comercializado en nuestro mercado, es la cebimelina, también administrado por vía oral. Existen otros secretagogos, administrados por vía tópica mediante gotas, como el dicuafosol, el lacritin, el revampipide, que, sin embargo, no están comercializados en nuestro mercado. Vemos aquí la presentación comercial del colirio de dicuafosol o del colirio de revampipide, comercializados en el mercado japonés. Los antiinflamatorios son un pilar fundamental en el tratamiento de la enfermedad del ojo seco. El fármaco más utilizado son los corticosteroides tópicos sin conservantes. Y son el punto de referencia con lo que los otros tratamientos se comparan. Los antiinflamatorios no esteroideos deben evitarse en el tratamiento de esta patología, puesto que potencian la queratopatía neurotrófica. La ciclosporina A, a diferentes concentraciones y presente en formas comerciales, es uno de los tratamientos más utilizados hoy en día en el tratamiento del ojo seco, especialmente al asociado al síndrome de Sjögren, puesto que inhibe la acción de los linfocitos T sobre las glándulas lagrimales. El tracolimus tópico también es un fármaco con un mecanismo de acción similar al de la ciclosporina A, pero con una potencia superior. Sin embargo, no se encuentra disponible en presentación comercial. El Lifitech Graf es otro antiinflamatorio tópico comercializado recientemente en el mercado norteamericano y que tiene un perfil de potencia antiinflamatoria superior y complementario al de la ciclosporina A en el tratamiento de la enfermedad del ojo seco. Otros fármacos administrados por vía oral son la doxiciclina y la citroncina, normalmente usados en el tratamiento de la disfunción de las glándulas de meidomio, por tanto del ojo seco evaporativo, por su doble acción antibiótica y antiinflamatoria. Los colirios derivados a partir de productos hemáticos o colirios hemoderivados se vienen usando ampliamente en el tratamiento de la enfermedad del ojo seco debido a que aportan factores de crecimiento que no aportan las lágrimas artificiales. Puesto que actúan a nivel de las células caliciformes, estos factores de crecimiento mejoran la humectabilidad del epitelio corneal y conjuntival. Estos colirios hemoderivados han demostrado su eficacia en la mejoría tanto de signos como de síntomas en estos pacientes. El suero autólogo del propio paciente es el producto más utilizado en la creación de colirios para el tratamiento de la enfermedad del ojo seco. Sin embargo, cada vez son más populares las fuentes halogénicas de otros pacientes, donantes de sangre para la creación de estos colirios. En este sentido, se usa el suero halogénico de otro paciente o la sangre del cordón umbilical de los neonatos para crear unos colirios con propiedades similares o mejores que la del suero autólogo del propio paciente. Especialmente en pacientes cuya sangre es pobre en factores de crecimiento como es el caso de los pacientes con artritis reumatoide o de insuficiencia renal crónica. También se duda de la eficacia de la sangre autóloga en pacientes que podrían tener factores proinflamatorios en su propia sangre como los pacientes con síndrome de Sjogren tanto primario como secundario y en pacientes con enfermedad de injerto contra huésped que también presentan un ojo seco severo que necesita ser tratado con factores de crecimiento. La diferencia entre el suero y el plasma es que el suero se obtiene a partir de sangre coagulada. Mientras que el plasma se obtiene a partir de sangre con anticoagulantes y centrifugada. Los colirios derivados del plasma normalmente se preparan a partir de sangre autóloga con anticoagulantes. Permiten extraer el plasma y concentrar las plaquetas. Entre estos productos distinguimos tres preparados. El PRP o plasma rico en plaquetas con una concentración de plaquetas no activas. El PRGF o plasma rico en factores de crecimiento consiste en concentrar y activar las plaquetas mediante centrifugación y calentamiento de las mismas. Este proceso también elimina los leucocitos e inactiva el complemento lo cual le confiere una mayor inmunoseguridad. Por último, el lisado plaquetario también preparado a partir de plasma autólogo es un plasma concentrado en plaquetas que se someten a un shock térmico para alisar las plaquetas y obtener así una mayor concentración de factores de crecimiento. En los ojos secos evaporativos hay que tratar la disfunción de glándulas de meibomio mejorando la calidad del meibomio o secreción de estas glándulas mejorar la inflamación asociada y mejorar o tratar la microbiota que crea un biofil alrededor de los orificios de las glándulas de meibomio. Para ello se ha usado un tratamiento mediante calor mediante masaje mediante limpieza mediante soluciones jabonosas o toallitas de el borde del párpado también productos como el ácido hipocloroso se han usado en este sentido y también tratamiento de la sobreproliferación proliferación de un parásito saprócito como es el demodex en este sentido las soluciones o los productos que contienen derivados del árbol del té con el principio activo del 4-terpineol son eficaces en este sentido para aplicar calor y masaje en las glándulas de meibomio existe una tecnología nueva llamada pulsación térmica en que de forma mecánica se exprimen y se calientan las glándulas de meibomio algunos estudios han demostrado que un tratamiento durante 12 minutos equivale a aplicarse calor y masaje de forma manual por el paciente durante 3 meses el producto comercializado con el que aplicar la pulsación térmica de las glándulas de meibomio es el lipiflow como es especializado por Johnson & Johnson también el ILUX de Alcon del campo de la medicina estética proviene el uso de la luz pulsada intensa o IPL en el tratamiento de la disfunción de las glándulas de meibomio hay menos bibliografía que apoye su uso y hay que tener cuidado con efectos secundarios como pueden ser la pérdida de pestañas o las quemaduras a nivel del párpado los objetivos del tratamiento de la disfunción de las glándulas de meibomio no es el de curar esta patología que es una patología crónica sino el de mejorar la calidad de vida disminuir los síntomas normalmente asociado a la mejora de los signos clínicos a continuación veremos cómo tratar de forma más concreta algunas situaciones clínicas de ojo seco como son el síndrome de Sjogren el ojo seco no Sjogren el ojo seco asociado a la toxicidad por antiglaucomatosos cómo descartar otras enfermedades inflamatorias que producen ojo seco cuando el ojo seco va asociado a enfermedades quirúrgicas de la superficie ocular o cómo tratar el caso concreto de las queratitis filamentosas asociadas al ojo seco en el síndrome de Sjogren es imprescindible tratar la inflamación asociada mediante uso de ciclosporina difitegraf corticosteroides tópicos también el uso de derivados hemáticos que mejorarán la secreción de mucinas por parte de las células calififormes pueden usarse tapones lagrimales para disminuir el drenaje de la lágrima y también pueden usarse lentes de contacto escleral con reservorio de lágrima aunque requiere un mantenimiento más difícil por parte del paciente en el caso de ojos secos acudeficientes no asociados al síndrome de Sjogren comprende situaciones como los ojos secos hormonales asociados a la menopausia o al uso de anticonceptivos en este caso los derivados hemáticos pueden tener un papel importante los ojos secos asociados al uso de lente de contacto cambiar el material de la lente de contacto por un material con baja hidrofilia ayudará a mejorar la aumentabilidad de la superficie ocular en caso de un ojo seco desencadenado por fármacos debemos evitar el uso de esos fármacos y en el caso de ojo seco asociado a la enfermedad injerto contra uriculina huésped el uso de antiinflamatorios y derivados hemáticos es fundamental en los ojos secos asociados al tratamiento con colirios antiglaucomatosos existe un componente mixto acuodeficiente y evaporativo y un gran componente de inflamación en estos casos debemos suprimir el uso de conservantes y tratar con derivados hemáticos la superficie córnea conjuntival así como un tratamiento de la disfunción de glándulas de meibomio asociada en caso de ojo seco asociados a enfermedades inflamatorias autoinmunes el tratamiento de la enfermedad subyacente es fundamental en este sentido debemos asociar antiinflamatorios tópicos a los antiinflamatorios o inmunosupresores gerales así como también fármacos biológicos que ayuden a controlar la inflamación en algunos pacientes los signos y síntomas del ojo seco son debidos a la presencia de una irregularidad en la superficie corneal como por ejemplo en casos de distrofia de la membrana basal o MAP dot fingerprint y en casos de erosión corneal recidivante en este caso deberemos realizar una epiteliectomía quirúrgica otras situaciones que requerirán de tratamiento quirúrgico son los nódulos de Salzman o la conjuntivo calasia que provocan también signos y síntomas de enfermedad del ojo seco en la situación concreta de la queratitis filamentosa que es una situación clínica específica de casos graves de ojo seco en primer lugar deberemos de extraer con pinzas de forma manual estos filamentos después pueden utilizarse mucolíticos como la cetircisteína por vía oral o vía tópica para disminuir la formación de estos filamentos pero para mí el punto clave es el tratamiento del blefarospasmo estos pacientes tienen mucho dolor y mucha molestia que les obliga a mantener los ojos cerrados asimismo al tener los ojos cerrados se generan más filamentos y así es imposible de conseguir una mejoría clínica de estos pacientes en estos casos el uso de toxina botulínica a nivel del músculo orbicular es fundamental para solucionar estos casos algunos pacientes requerirán también el uso de lentes de contacto para mejorar sus síntomas aunque en estos casos es fundamental el asociar tratamientos antibióticos debido al alto riesgo de queratitis infecciosa cuando se asocia una lente de contacto a un paciente con ojos secos